Gracias. 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 Arquitectura para el Cuerpo y Pintura para el Alma, a propósito del Hospital San Juan de Dios de Atlix, México, Arias Montano y el Humanismo Artístico. Y, también, de los libros Arte y Espectáculo en los Viajes del XXII, 1542-1592, y El Merino en la Pintura Española en siglos XIV y XVIII, al XVIII. Bueno, pues, don Javier Pizarro tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, es obligado, pero en este momento no es solo obligado, sino necesario que yo agradezca que pensaran en mí, tanto el profesor Salazar como el profesor Alvarado y Sinto Sánchez Lauro, para estar aquí esta tarde. Y formar parte de este equipo, de este plantel de especialistas mucho más habilitados que yo para hablarles de la Orden de Malta, porque mi condición de historiador del arte y de iconógrafo, pues, nunca ha abordado este asunto de la Orden de Malta, luego por vez primera, ante ustedes, con toda la humildad que algo tan importante como esto merece. No es una captatio benevolencia, es simplemente responder a la verdad de lo que me sucede en este momento. Y en el capítulo de agradecimientos, en el que sigo, no puedo agradecer mejor que me inviten, además, a hacerlo aquí en Yuste. ¿Por qué no en Valde? Yo estuve aquí ocho años gestionando como delegado real de sitios este monasterio. Tendrán que volver aquí, ahora no como gestor, sino como ponente para un curso, pues, tiene para mí, pues, muchísimas gracias, Javier, por invitarme a estar aquí en mi casa, que considero que es este monasterio, y hacerlo, además, sobre Carlos V, que para mí, pues, forma parte de mi vida, antes incluso de que yo llegase aquí como delegado real de sitios de patrimonio nacional. Es un personaje que me ha fascinado, tanto el de Isabel de Portugal, y, de hecho, pues, di una conferencia hace ya algún tiempo sobre Isabel de Portugal en la Basílica del Monasterio, ¿no? O sea, son personajes que siempre me han atraído y que estudio desde el punto de vista artístico. Y, por eso, por lo tanto, todo se ha mezclado y se ha confabulado en esta constelación, en esta conspiración, para invocarme y traerme aquí, lo que agradezco muchísimo. Bueno, y dicho esto, dada la hora, que es una hora difícil, difícil, por no decir otra cosa, muy difícil, y como el texto lo van a tener después en la publicación, voy a evitar leerles textos que después van a poder ver. Vamos a ir comentando imágenes y viendo algunas cuestiones, pero, dado la hora en la que estamos, permítame que cambie el registro y de lo que pensaba hacer pase a otra cosa, hagamos una cosa menos tediosa, menos soporífera, dada la hora en la que estamos de siesta y después de la comida magnífica que hemos tenido aquí en el patio del emperador. Bien, claro, me piden que hable de la Orden de Malta en tiempos carolinos, sino que lo que puedo hacer es hablarles de arte e iconografía en tiempos carolinos, ¿no? Que es lo que, como pueden ver en la pantalla, pues voy a comentarles. Bueno, a la hora de entender lo que hoy conocemos como patrimonio artístico, que se puede catalogar dentro de la Orden de Malta, la Orden de San Juan de Jerusalén, hay que tener en cuenta que surge como una orden hospitalaria primero, después como una orden militar, y como todas las órdenes, pues uno de los principales afanes, aparte de la función fundamental castrense que tiene la orden militar, o una función importante, es la de proyectarse hacia la sociedad, proyectarse hacia el mundo que le rodea, su entorno. Difundir las virtudes, las bondades de la orden, sus personajes más singulares, es decir, esa forma parte de la propaganda que las órdenes militares, como cualquier otra institución, tienen obligación de hacer y así. Y no es el caso de la Orden de Malta una excepción. Por lo tanto, proyectar la imagen desde el punto de vista colectivo, como tal orden, pero también imagen individual, de los personajes protagonistas de la historia de la orden. Entonces, nos encontramos con una imagen dual en principio, la imagen colectiva en los acontecimientos bélicos, fundamentalmente en los acontecimientos bélicos, y una imagen individual en los retratos de los personajes protagonistas de la orden. Como hicieron otras órdenes religiosas, como hicieron, como tienen la orden de Calatrava y Santiago, en las cantigas de Alfonso X del siglo XII, como hizo don Álvaro de Luna, el gran maestro de la orden de Santiago en la Catedral de Toledo, o como Martín Vázquez de Arce hace, se hace retratar en el doncel famoso doncel de Sigüenza, el caballero de la orden de Santiago. Bien, pues esto mismo es lo que vamos a ver. Y lo que aquí vamos a exponer, lo que voy a exponerles, es solo una muestra de los muchos ejemplos que podrían haber sido elegidos para presentarles aquí. Hay muchísimo más, ¿no? Y obviamente en tiempos carolinos. Es verdad que me van a permitir la licencia, espero que sí, de superar los tiempos carolinos, porque hay elementos que superan la fecha de 1558, que merecen la pena por su importancia, y porque además lo carolino como tal no es algo que acabe en 1558, con la muerte del emperador, sino que se mantiene en el tiempo como una tendencia artística que llegará incluso hasta principios del siglo XVII. Por eso la licencia que me permito de superar la fecha de la muerte de Carlos V, que no significó la muerte de lo carolino artísticamente hablando. Entonces, por lo que a la orden de Malta se refiere, su antigüedad, su participación en acontecimientos históricos destacadísimos, la importancia de los caballeros de la orden. Bueno, todo eso nos hará entender lo que vamos a ver ahora a partir de estas secuencias y de estos ítems. Y el primero es la imagen de la orden de Malta en las batallas, obviamente, la imagen colectiva a la que antes me refería. Bueno, claro, los acontecimientos históricos, las acciones bélicas. Hay que tener en cuenta el papel que tuvo la orden de Malta, que aquí voces más autorizadas que las mías habrán dicho o van a decir mañana sobre el papel de defensa de los intereses mediterráneos de la cristiandad frente a la amenaza otomana. Ese papel, evidentemente, tiene que reflejarse en una imagen. Y además, después de dos acontecimientos fundamentales como hubo para la historia de Europa, la historia de Europa actual no habría sido la misma después de lo que ocurrió con el sitio de Malta del 65 y la batalla de Lepanto del 70. Son acontecimientos históricos fundamentales. Bueno, pues en esos dos acontecimientos históricos decisivos para la historia de Europa moderna, y yo diría de contemporánea, ocupa un papel de privilegio las imágenes de las batallas navales del siglo XVI, claro. Las batallas navales. Es la imagen triunfante, bélica, que desde el siglo XVI encontramos de la orden de Malta. El sitio de Rodas, aglomento fundamental. El sitio de Rodas, 1480, por el ejército turco. Una amenaza realmente importante y que, gracias a la defensa, resistencia heroica de los caballeros hospitalarios, entonces, de San Juan de Jerusalén, al mando de Pierre de Abusón, pues hace que ese sitio de Rodas se ilustre como una de las primeras imágenes bélicas de la orden de Malta. Entonces, hay un códice ilustrado que se publica en la Biblioteca Nacional de París. Tienen aquí algunas ilustraciones, que voy a pasarles, ¿no?, donde se ve, evidentemente, pues poco a poco se va haciendo imagen, ¿no?, y siempre la cruz de la orden como elemento que se destaque, que no haya ningún elemento de confusión, que esto no pueda confundir con ninguna orden. La cruz identifica claramente la cruz siempre presente y siempre clara para que no haya duda posible. En el siglo XVI, como ya les digo, hay dos acontecimientos fundamentales que marcaron la historia europea y la historia occidental. Y ahí la presencia de la orden de Malta fue decisiva, determinante. Malta, 1765, Lepanto, 1571. Y eso tendrá una consecuencia en el imaginario colectivo realmente espectacular, hasta el punto de que la imagen de la defensa naval del Mediterráneo se asocie no con Génova, no con España, sino con Malta. Es un fenómeno iconográfico que es lo que vamos a ver, hasta el punto de que los grabados imaginarios o alegóricos de la defensa de la cristiandad del Mediterráneo, perdón, por la cristiandad, se asocia con la orden de Malta. Sitio de Malta, 1565. Jean Parisot de la Ballet, el gran maestro que defiende, se enfrentan a 30.000 soldados otomanos. Si Malta hubiese caído en aquel acontecimiento, el acceso turco al control del Mediterráneo occidental había sido estratégico. Pues era fundamental ese... Bien, pues esa defensa que se hace del sitio de Malta heroico, y en el que Jean Parisot de la Ballet, pues ocupa, que después dará nombre a la Ballet, a la ciudad fortificada que se hace después del éxito militar, en el 66, la primera piedra. Bueno, pues en la Cámara del Gran Consejo del Palacio del Gran Maestre de la Ballet, se hace una serie dedicada al sitio de Malta, y se hace llamar a un italiano, un italiano que estaba entonces en Lima, a Mateo Pérez de Alessio, pintor muy importante, pero en Lima fundamentalmente, es un pintor muy importante no. Y el gran maestro, Fray Jean de Carlicer, le llama para hacer 12 episodios relacionados con aquel asedio. 12, ni 11, ni 13. 12. Pueden imaginar que 12 tiene un sentido hercúleo, los 12 trabajos de Hércules. Hay una intencionalidad evidente. Bueno, entonces, lo que hace Mateo Pérez de Alessio, que se viene de Lima a Malta para hacer lo que ven ahí, y vamos a verla con detalle, episodios, ¿no?, acompañados de las virtudes, la fortaleza, etcétera, bueno, de cómo sucedió aquel acontecimiento, y eso está en grandes frescos en el Palacio del Gran Maestre de la Ballet en Malta. Bueno, se supone que, claro, es tan descriptivo el acontecimiento y la pintura de Mateo Pérez de Alessio que se piensa que, evidentemente, eso es, bueno, que tuvo que tomar testimonios de testigos presenciales, ¿no?, de narraciones escritas, porque es muy descriptivo geográficamente, es realmente una belleza. Entonces, es uno de los 12 episodios del sitio de Malta con una descripción geográfica muy interesante, cartográfica, es casi una pintura cartográfica, y, obviamente, siempre, claro, el gran vencedor, ¿verdad?, el gran artífice Jean Parisot de la Ballet, que siempre aparece como personaje destacado y triunfante frente a la amenaza otomana. Bien, otras batallas... Pero en ese Palacio del Gran Maestre, otros pintores intentan también mostrar el abolengo de la Orden, ¿con qué? Con otras batallas, el éxito militar de la Orden en otras batallas. ¿Y a cuáles se refieren? Bueno, estamos en 1610, hemos pasado el tiempo, Carolina, pero queremos hablarles también en esto, porque lo que hace Leonelo Espada, el autor de estos frescos, también en el Gran Palacio del Gran Maestre, es reproducir una batalla del 12 de agosto del año 1099, que fue la batalla de Escalón, la última batalla de la primera cruzada, donde las tropas de Malta, de San Juan de Jerusalén, perdón, tuvo un papel decisivo. Y luego también el sitio de Rodas, sitio de Rodas que sucede en 1309. Pero es una forma de mostrar el abolengo de una orden militar en fresco que desde el siglo I, perdón, siglo XI hasta el siglo XVI, han tenido un protagonismo decisivo en la defensa del Mediterráneo. Y eso es el... Y la defensa de la cristiandad, en definitiva, con los valedores, los miles cristi, por excelencia, ¿no? Y algunos, fíjense, realmente son espectaculares, ¿no?, de este sitio de Rodas, porque son realmente terribles, ¿no? Incluso, bueno, es evidente que, no sé si recuerdan la batalla de San Romano, de Uccello, ¿no?, que está muy presente toda la escenografía, los escorzos, ¿no?, de Uccello en estas imágenes, ¿no? Es el arte de la guerra, es el arte de la guerra, y tiene unos parámetros, ¿no?, y toda su crudeza, su rudeza, ¿no?, y por supuesto siempre por ahí el escudo de la Orden de Malta aparece de forma en medio de la marasma del fragor de la batalla. Bueno, en los museos vaticanos, en los museos vaticanos, hay también una pintura cartográfica, que llamamos, ¿no?, del sitio de Malta de 1565, de Ignacio Danti, 1581. Bueno, es muy descriptiva también de cómo es, cómo era el sitio de Malta, cómo los caballeros defienden allá en el fuerte de San Telmo, las embestidas, ¿verdad?, de todas las flotas, de la gran flota otomana, ¿no? Siempre estará presente la bandera de la orden en toda la... Pero es muy descriptivo, estos están los museos vaticanos, como digo, bueno, y es tal... Y ahí voy un poco más rápido. Es tal el... Bueno, el fracaso turco este de Malta, se añade después seis años el de Lepanto. Entonces, el papel de defensa del Mediterráneo hasta el siglo XVII se convierte en algo asociado a Malta. Y no es extrañar que un grabador como Jack Callot, cuando quiere representar una alegoría, esto no es una... Es una alegoría del combate entre galeras cristianas y turcas. Y, precisamente, las galeras cristianas llevan el estandarte de la orden de Malta. Es decir, hasta tal punto se asoció la defensa del Mediterráneo con la orden de Malta. Que hasta grabados que no representan ninguna batalla, sino el enfrentamiento en el Mediterráneo de las flotas turcas y las flotas cristianas. ¿Qué es la flota cristiana? La orden de Malta. Bueno, y esto llevará, pues, hasta después, que, bueno, que esto es tipo de grabados, ¿verdad?, de una galera de Malta entrando en el puerto de la Valette, ¿verdad?, la que funda Jean Parisot de la Valette y la primera piedra en 1566, ¿verdad? Bueno, todo hecho guarda relación, una estrecha relación con lo que ocurrió aquí. Antes de la batalla de Lepanto, claro, es decir, tenemos la toma de Túnez, 1535, y eso es fundamental para entender iconográficamente, a eso me refiero, ¿no?, y después artísticamente, ¿qué ocurrió en 1535? Bueno, la gran campaña de Carlos V, ¿no?, que luego veremos en Granada cómo se representa. A partir de ese momento, a partir de ese momento, como bien saben mis colegas, ¿no?, presentes mejor que yo, la Orden de Malta ocupa un lugar preferente en la Armada Cristiana, un lugar preferente. Las granidades de Orden de Malta, si va en, si es un, si es, si va el rey, si va el emperador, ocupa el costado derecho de la Galera de la Reina. Si es una Armada con, del Papa, enfrentada por el Papa, si el Papa, la Galera del Papa está, ocupa en el lado izquierdo. Esto, desde esa fecha, empieza a fraguarse ese orden que en la batalla, es decir, la Orden de Malta está el protagonismo que adquiere, que ha adquirido ya, que ocupa un lugar de permanencia en la flota cristiana. Y hay cuadros y tapices que lo representan, como por ejemplo este, que está en los reales alcázares de Sevilla, de la toma de Túnez, y esto que ven es el Mediterráneo, pero invertido, es decir, es el norte, este es el sur y este es el norte, está al revés, representado. Esto es la península ibérica, está al revés, está invertido la imagen. Pero, en toda esa maraña de flota que ven ahí, de cómo se congregó la flota, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el tapicero flamenco de 1548, Guillermo de Perlmacher, esto, las imágenes que vemos, las embarcaciones que vemos, fundamentalmente son las embarcaciones que llevan la cruz de Malta. Curioso, ¿verdad? Curioso. No aparecen otras, la cruz que aparece es la onda de Malta. Bien, en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, en Londres, hay un cuadro maravilloso que refleja muy bien lo que estaba pasando, que es el lugar que ocupa la Galera de Malta, primera, y el lugar que ocupa la Galera Imperial. Bueno, esto, esto, se verá, bueno, esto es fantástico, pero en muchos, hay muchísimos, yo voy a pasar rápido las imágenes, ahí se ve un detalle, ¿no?, del lugar que ocupa la Galera de Malta, al lado, derecho, de la Galera Imperial. En muchos cuadros, voy a pasar de los que ahí los tienen, en fin, me detengo en ellos porque son muchísimos, quiero llegar al final con tiempo, bueno, aquí me detengo. Esto tiene que ver mucho con algo que ocurrió, es decir, con este, desde la orden, desde, 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 desde el sitio de Túnet, la campaña de Túnet. Felipe III, por orden, en 1611, determina que, efectivamente, las galeras de la orden de Malta, ya no es una cuestión ya solo militar, sino también, probablemente, vayan precediendo a las de Génova, o sea, como primeras. Esto desencadenó, como bien saben, un pleito enorme que el propio almirante Doria, pues tendrá que hacer un documento, ¿no?, donde, diciendo que eso es una afrenta contra la, Génova, que era, Génova, por favor, entonces, 1611. Esto cambia en 1622. Bueno, esto es una, la galera, la galera de Malta, en la batalla de Lepanto, ¿no? O sea, cuando hay cuadros de batalla de Lepanto grabados como este, la galera más importante que se presenta es la de Malta. Esto cambiará, esto cambiará, bueno, cuando las lanzas, ¿verdad?, la versión de Breda, de Velázquez, esto cambia a partir de esa fecha. 1622, 1622, Ambrosio Espínola, a Genovés, participó muy activamente en la rendición de Breda, es decir, la campaña de Felipe IV en los Países Bajos, que representa Velázquez en este cuadro muy conocido. El Condo Duco de Olivares cambia su estrategia de exterior en ese momento con Felipe IV. Y entonces, revoca la orden aquella en 1622, por la cual la flota de Malta precedía a la genovesa. ¿Por qué? Y eso, bueno, pues evidentemente por la ayuda que presta Ambrosio Espínola. Ambrosio Espínola, los Espínola y los Doria son los, es la patria, Génova es la patria de los Espínola y los Doria. Entonces, por eso no es extrañar que unos años después, unos años después, el Condo Duco de Olivares, vamos, Álvaro de Bazán, la flota española, ayude a Génova a repeler el asedio que los franceses tenían sobre Génova. Es decir, cambia la estrategia en 1722 y, efectivamente, a partir de ese momento ya Génova toma papel protagónico, el puesto de prioridad en las flotas cristianas en el Mediterráneo. Bueno, hasta aquí dejamos las batallas y nos vamos a los caballeros de la Orden y la Gloria Eterna. Bueno, la figura, la versión figurada de personajes ilustres tras su muerte y hacerlo en actitud yacente o orante, bueno, aquí tenemos el cuadro de Antonio Segura, copia del Tichiano en el retablo mayor de aquí de la Basílica, donde está Carlos V en actitud orante, adoración perpetua, ¿no?, ante la Trinidad. Bueno, ha destacado páginas enteras de la historia del arte y la Orden de Malta no ha sido ajena a todo esto. El arte funerario del Renacimiento llega a España con los Reyes Católicos, finales del siglo XV. ¿Qué arte llega? Bueno, pues es un arte que todavía con débitos de la Edad Media. ¿En la Edad Media qué triunfa? Bueno, digamos que es el triunfo de la muerte, el triunfo de la muerte, pero con el Renacimiento cambia y los retratados ya representan el triunfo sobre la muerte, sobre la muerte, no el triunfo de la muerte, sobre la muerte. Bueno, veremos cómo los caballeros de la Orden, claro, quieren retratarse también, o maestres, ¿verdad?, o guerreros, o prioras de conventos de la Orden, se representan. ¿De forma cómo? Bueno, es la forma de conducirse a la inmortalidad. En el caso de los guerreros, la última batalla, la batalla frente a la muerte, el guerrero, que triunfa sobre la muerte incluso, ¿no? Como cristianos y como caballeros, la última batalla es salir triunfantes de la muerte. Y eso lo veremos en el arte como fútbol. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues, perdón, sí, por ejemplo, en el monasterio de Santa María de Sigena, en Huesca, muy de actualidad, ¿verdad?, por la polémica tremenda que hubo no hace mucho, sobre cómo devolver, porque había que devolver, claro, lo que estaba en Lérida, lo que estaba en otros, del gran patrimonio que había en el monasterio de Santa María de Sigena, uno de los más importantes cenobios femeninos de la Orden de San Juan de Jerusalén, fundado en 1188. Bueno, después de la, con la guerra civil, sufrió muchísimo este patrimonio y en las últimas décadas del siglo pasado y este, pues, se despertigaron al Museo de Zaragoza, al Museo de Huesca, al Museo de Cataluña, al de Lérida y Sigena reclamó, como bien sabe, un buen pleito para que volviesen estas obras. Bueno, estas imágenes que traigo son todavía de las obras en el monasterio de Lérida, ¿eh?, todavía no, ¿y cuáles son? Por ejemplo, pues, la caja, la cámara, la caja sepulcral de Doña Francisquina de Eril y Castro, priora del Zenobio entre 1485 y 1494. ¿Y cómo aparece? Bueno, pues, es el triunfo de la muerte, ¿no? ella está muerta, ¿no?, brictus de muerte, es decir, con los… pero la cruz de la orden forma parte destacada dentro del negro, del hábito, ¿verdad? Y el otro sepulcro importante que rompe moldes, ¿no?, con respecto a este tipo de sepulcros, es el de Doña Beatriz Cornel, de mediados del siglo XV. Y la novedad es que la afinada no está en la tapa, como solía ser normal, sino en la caja, ¿no? Y aquí aparece de otra forma, en otra actitud, ¿no?, orante, se está dormida, está muerta, pero está orante, y esto es importante también como cambio. Pero, los caballeros de la orden, es muy importante la estructura, la estatuaria, perdón, funeraria de los caballeros de Malta. Bueno, hay muchos, varios sepulcros, ¿no?, de caballeros de la orden de Malta de tiempos carolinos, ¿no? En el Museo de la Orden de San Juan, en Londres, se encuentra este, que fue fragmentado, porque sé que son dos trozos, porque fue transportado, y está en Londres, pero realmente su origen es Valladolid. Estaba en la capilla, en el convento de San Pablo, después de la exclaustración pasa a la Catedral de Valladolid, de la Catedral de Valladolid fue adquirida, comprado, fue comprado por el jefe de la armería de la Torre de Londres, y él lo gana después al Museo de la Orden de San Juan, que está en Londres. Bueno, inicialmente se identificaba con don Juan Ruiz de Vergara, en realidad es Martín de Duero Monroy, y estaba en el convento de San Pablo, y les muestro el lugar en el que estaba, bueno, la imagen de mármol, que es maravillosa, con el paje a sus pies, como símbolo de la fidelidad, está dormido, el paje le acompaña hasta la muerte, su escudero, es un elemento propio de la escultura medieval, y el aracentista también lo hace. Aquí está la capilla de San Pablo, perdón, la capilla del convento, la capilla de San Juan Bautista, del convento de San Pablo de Valladolid, donde estuvo esta escultura, y creo que lo pueden ver, que el estandarte del Cordero Místico es el estandarte de la Orden de Malta. Estaba ahí la escultura, se lleva a la Catedral de Valladolid, y de ahí acaba el Londres, como tantas otras cosas, del patrimonio español, o de otro, que está por ahí, porque se vende, se compró, cuando no había normas y reglas que regulasen esto. Es una escultura magnífica, magnífica, del caballero muerto, con su paje dormido, a sus pies, o a su costado, y la armadura siempre con la gran cruz de la Orden, para que no haya dudas. En Salamanca, en Salamanca, en el Museo de Salamanca, nos encontramos con este caballero de la Orden de Malta, no tiene nombre, no sabemos quién es, a quién representaba. Una fórmula distinta, dormido, no está muerto, está dormido, es como el doncel de Sigüenza, no está muerto, es más, la escultura, el descanso del guerrero, que la de la muerte del caballero, lo que está representando. Es una escultura magnífica, y por supuesto, el escudo de la Orden de Malta, es una obra de finales, perdón, de los años iniciales del siglo XVI, pero no sabemos quién es, pero es bellísima, es una obra de una gran belleza, y el escudo de la Orden de Malta no puede faltar. Otro tipo de escultura, la funeraria, la de adoración perpetua, por ejemplo, la del sepulcro de don Juan de Aragón, conde de Ribagorza, Monasterio de Montserrat, siendo virrey de Nápoles, entre 1507 y 1508, pues se encarga a maestros napolitanos este sepulcro, uno de los primeros sepulcros renacentistas que llegan a España, 1507, 1508. Parece que esta fecha última, 1508, es la más posible, pero es muy temprano, y es una escultura a lo romano, es decir, es un sepulcro de la Orden de Malta a lo romano, como los tenantes que tienen el escudo, primero de la familia de la que pertenece, y luego el finado en actitud orante, con la espada, y siempre en el pecho de la coraza la imagen de la cruz. Me salgo del tiempo, y voy, paso al siglo XVII, a principios del siglo XVII, con esta obra que de alguna forma representa ese final de la escultura orante del caballero, que es la de Francisco de Moure, de este caballero de la Orden, pero en una distitud diferente, que es la de penitencial, porque está dándose golpes de pecho, de penitente, está hincada a la orilla, perdón, a la rodilla, hincada a la rodilla, falta, precisamente, la espada que debería tener en su mano y dándose pechos. Bueno, este es el final, ¿verdad?, de la escultura de este tipo de formas de representación de los caballeros, en este caso, de forma penitencial. A las alegorías y analogías. No son muchas las alegorías que podemos encontrar de la Orden Maltesa. En tiempos carolinos, que es lo que estamos hablando. Y cuando las hay, que vamos a ver, cuando las hay, vamos a ver los modelos. Es una mujer, siempre, mujer, entronizada, con aspecto de la Atenea griega, guerrera, solemne, con emblemas de la Orden, por supuesto, atributos militares, triunfos militares. Esas son las alegorías, pero siempre repiten la misma, como una guerrera, Atenea, y, bueno, en el catedral de la Ballet, en los todos los sepulcros que están en el suelo, ¿verdad?, del piso de la catedral, algunos son alegorías, ¿verdad?, de la Orden de Malta, como la que tienen en imagen. Y todo esto llega, pues, la más clara, ¿verdad?, ya en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, como Francisco de Mura, no solo hace la relación analogica con la Atenea, sino que pone a la Atenea, la escultura de la Atenea, que es esta, la Atenea romana, y el escudo de la Atenea es el escudo con la cruz de la Orden de Malta. Ya se cierra el círculo. Pero las analogías y las alegorías no nos las encontramos más a menudo, en los anversos y reversos de los sellos y las monedas, especialmente las monedas conmemorativas, ¿no? Es el caso de esta que ven aquí, del gran sitio de Malta, después conmemorativo del triunfo de la Ballet, de Jean Parisot de la Ballet, y aparece ahí Jean Parisot como David venciendo a Goliat. En el reverso está David venciendo a Goliat y, por si faltaba poco, ahí al fondo se ven galeras que se refieren a que, bueno, las galeras de la Orden de Malta. Esa asociación entre, efectivamente, Jean Parisot y David que vence al turco, ¿verdad?, que es Goliat. Esto, eso es, bueno, hay más casos, ¿no?, como, por ejemplo, este dedicado a Luv Ben de Vendala, Verdala, perdón, que es Nectuno, en el reverso, está, no, perdón, esto, esto, no, quería ponerles esto por la asociación que se hace con las medallas conmemorativas de Carlos V, del emperador, porque hay una, hay una osmosis imaginaria entre las medallas de los caballeros de la orden y Carlos V, ¿no?, bueno, y esta es la que me refería de Luv Ben de Verdala, donde se asocia con Neptuno, las galeras, aparece, se ve muy mal la imagen, lo siento, a un lado las galeras de Malta, en el palacio de Carlos V de Granada, la Neptuno, aparece Carlos V, o sea, analogía con Neptuno, vencedor en Túnez, ¿no?, y dominador de los mares, ¿no?, bueno, sigo, y la orden de Malta y el retrato, bueno, el retrato de personajes ilustres, destacados, de la nobleza, de la realeza, es algo habitual como forma de afirmación personal ante la sociedad, deseo de perpetuarse en el tiempo, pero, ¿hay alguna otra intencionalidad? Y si la hay alguna intencionalidad, en el caso de la orden de Malta, ¿existe alguna otra intencionalidad, aparte de la que ya habitualmente existe? Bueno, realmente, cuando se representa a un caballero de la orden de Malta, no es excepcional, no se representa solo al personaje, sino a la misma orden, es decir, es uno, el personaje único, ¿no?, convencionalismo, es decir, hay normas, ¿no?, que estaban en los propios estatutos, ¿no?, de la orden, los estatutos de la orden de San Juan, de Paolo de Rosso, ¿no?, de Florencia de 1567, como, por ejemplo, el cordón, ya veremos algunos detalles, que no se les escapan los artistas, ¿no?, porque sabían cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y esto es interesante, en la Catedral de Siena, nos encontramos con esto, con la capilla de San Juan Bautista y con dos retratos del mismo personaje, este personaje es Alberto Aringieri, Aringieri, perdón, de Pinturizio, un pintor, uno está, perdón, uno está de joven y otro, la capilla de San Juan Bautista, no es casual tampoco, ¿no?, de San Juan, de joven y otro de edad ya mayor, ¿no?, adulta. Bueno, en la de joven, en los dos hay un paisaje de fondo muy interesante, ¿no?, en el de joven aparece como militar y realmente como joven guerrero en un espacio indeterminado donde no hay escenas de batalla al final como suele hacer si hubiese un, si, normalmente, el cuadro del retrato con fondo de un personaje militar detrás hay una batalla, aquí no hay, ¿por qué?, pues porque realmente nunca fue guerrero, nunca fue militar como tal y por tanto no se puede, es decir, no existe esa condición y por eso no aparece nunca fue militar de la orden y por eso no hay esa. En el otro aparece, sí, y aparece Rodas y es que Alberto desde 1480 fue comandante de San Pietro a la Magione y San Pietro a la Magione es una de las dos posesiones que tienen los caballeros de Rodas en Siena y por esa razón pone Rodas al final, ¿no?, porque nunca se supo que estuviese en Rodas simplemente se sabe como comandante que fue de esas dos posesiones si en esas de la orden de Malta pone Rodas como yo pertenezco a la orden de... Es muy interesante estos dos. Son muy conocidos y se han reproducido hasta en sellos, ¿no?, en los sellos de correo pues se han utilizado estos retratos que son magníficos, pinturicio es un pintor muy delicado de gran estilo del Renacimiento, pero hay más esa tradición medieval de orantes, ¿no?, la podemos ver también en esta obra de... en Venosa en Italia de... de los el pulco de Roberto Huiscardo y de su hermano Ruggero I, ¿no?, que aparecen orantes, ¿no?, la cruz de Malta por supuesto arriba y los dos personajes, dos hermanos, uno como militar orante ante la figura de Cristo, esa es una cosa muy habitual. Pero, y vamos caminando ya casi, vamos caminando hacia el final. El retrato, los retratos, hay dos, para mí hay dos tipos de retratos de la orden de Malta, de los joyeros de Malta, que no es excepción tampoco en otras órdenes, lo que yo llamo el retrato robusto silente y el retrato parlante. El retrato silente es el más habitual, es el retrato en silencio, vamos, callado, el personaje no nos dice nada. Bueno, el artista sí nos dice, pero es un retrato más de carácter psicológico, o sea, se nos dice cómo es el personaje físicamente, cómo era, cómo era, como en el caso de Pietro Bembo, que vemos aquí, ¿verdad?, que es un retrato magnífico, lo da parte de Lucas Kranach, nada más y nada menos, Lucas Kranach, o sea, y lo que nos indican es no sólo cómo era este personaje, sino cómo era su ánima, es decir, cómo pensaba, su interior psicológico, lo real es el retrato psicológico, ¿no? Bueno, pues esto vamos a ver bastantes en los caballeros de la Orden de Malta, y voy a pasar a algunos, por ejemplo, este que hemos visto, de Lucas Kranach, este magnífico, magnífico, de Niccolo Vespucci, de Parmigianino, nada más y nada menos, estamos hablando de nombres fundamentales de la historia del arte, fundamentales, este caballero sin identificar, de Griem, nada más y nada menos, de Baldun Griem, en fin, Leonel Ostrocci, sí, exactamente, Leonel Ostrocci, por Jacopino da Conte, el de Alfonso d'Arcano, prior de Venecia, que además es que es interesante porque, aunque no lo puedan ver ahí bien, tiene el cordón, colgando el cordón, ese cordón de seda negra, que son las formas de los cordones de la orden, que yo no me conozco, pero sé que hay distintos tipos y que estos pintores sabían precisamente cómo tenían que pintar, qué tipo de cordón tenían que utilizar para... Bueno, sigo con algunos más, por ejemplo, este, de Humedes y Coscom, del gran maestro español, ¿verdad?, del archiduque Venceslao, como gran prior de la orden de Malta, de Sánchez Coello, nada más y nada menos, 1577. Bueno, el grabado contribuyó muchísimo a este tipo de retratos. Fue una gran forma de difundir y los más grabados, los personajes más grabados fueron, bueno, fue fundamentalmente Jean Parisot de la Ballet, lo que significó históricamente. Entonces, el gran maestro, ¿verdad?, de la orden desde 1557. Y siempre aparece de perfil, casi siempre de perfil, como las medallas, hay muchísimos. Por eso no es extrañar que en los retratos se les representen también de perfil, porque los pintores toman como modelo los grabados, entonces, no lo identifican de frente, pero sí de perfil. Entonces, Jean Parisot de la Ballet, en la pintura, como esta que vemos aquí, en las pinturas, aparece siempre de perfil. Bueno, el retrato parlante, el retrato silente, el retrato parlante. Bajo esta denominación que ha acuñado en el uso de particular, bueno, el autor, el pintor, nos habla algo más no solo del artista, perdón, no solo del personaje retratado, sino de su entorno vital, de sus ideas, de conceptos, de pensamientos, de carácter filosófico, religioso, social. Es un retrato parlante, con símbolos que hablan de su condición de caballero de la orden, pero más allá de esa condición de caballero. Y ese es el caso singular del retrato del caballero de Rodas, que está en la Calidad Nacional de Londres, ¿verdad?, de Franciaviglio, pintor italiano florentino del Renacimiento. No se sabe quién es, no se sabe quién es este retratado. Y posiblemente no fuera nadie, es decir, no existiese que sea un retrato arquetípico de un caballero enamorado, de un caballero de la orden, que puede ser enamorado. La mirada al vacío ha interrumpido la lectura y en el alféizar dice esto, tar ublia chi bien eima, tarda en olvidar quien bien ama. Refran popular, traducido en esas lenguas y que ha sido objeto, por ejemplo, tienen aquí abajo, ¿no?, de cómo esta poetisa británica del siglo XIX, ¿no?, Mary Elizabeth Corrides, pues, lo utilizó para sus poemas, ¿no?, el pasado está presente aquí contigo y mirando desde tus ojos veo un alma para siempre perdida en mí. Entonces, ¿es un caballero de Malta? Pues no sabemos. Posiblemente el caso de que sea de Malta sea secundario, no es importante. Lo importante es que es un personaje imaginario, un caballero enamorado, que resulta que es caballero de Malta. No sabemos quién es. Pero es muy interesante. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? Porque hay realmente... Bueno, es tan famoso, ¿verdad?, que se ha utilizado para camisetas, para fundas de teléfonos, es casi un... Es algo kitsch. Se ha utilizado como algo kitsch este personaje, ¿no? Pero es muy interesante. Pero, fíjense en qué tenemos aquí. Brown, el viejo, nos presenta este retrato de caballero de Malta. Tampoco sabemos quién es. No sabemos quién es. Con esa mirada hacia el espectador, esa mirada fija, oblicua, ¿saben cuál es, no? Esa mirada fija, oblicua, que aunque te muevas de sitio, te va siguiendo, ¿no?, con la mirada. Es un recurso óptico que hace el pintor colocando los ojos de frente y la pupila del ojo justo en el medio del ojo. De igual forma que es un recurso pictórico, pero es un efecto óptico. Realmente no te sigue con la mirada. Pero a ti te parece que te estás siguiendo con la mirada. Pues eso es lo que hace la mirada fija, oblicua. Bueno, mira al espectador fijamente. Sostiene, es una vanitas, no es un cuadro de un personaje de, es casualmente o no, es caballero de la orden, pero ese, lo importante es esto, no, lo importante es que es un cuadro de vanitas por el reloj y la calavera, ¿verdad? y esa vive memor leti, fugit ora, vive pensando la muerte, el tiempo vuela, Perseus, siglo I, ¿verdad? el poeta romano, sátira quinta. Entonces, esto también, es decir, lo importante es esto, que como muchos emblemas de la época, el reloj y la calavera, el reloj de arena y la calavera se asocian siempre. Hay mucho, y bueno, por otra parte, Broin el Viejo hace cuadros monográficos dedicados a la vanitas, ¿no? No es extraño. Hay muchísimos emblemas de Cobar Rubio, etcétera, ya no me detengo en ello, incluso en el suelo de la Ballet, de la catedral de la Ballet, pues hay muchas referencias a esto, a la muerte, ¿no? A la muerte. Bueno, esto, y ahora ya por fin, entramos en, llegamos al final, y al final lo he dedicado a Tiziano, a Tiziano. Lo tienen aquí, tienen una copia, bueno, Tiziano está presente aquí, en el Antonio Segura, la copia que hace Antonio Segura de La Perla, y en la copia de la copia de Rubens, ¿no?, que está de Isabel de Portugal y Carlos V. Realmente, bueno, el pintor preferido de Carlos V, ¿no? La fama era importante, Tiziano era el pintor por excelencia de los grandes personajes del momento. Los cuadros de Tiziano son documentos realmente históricos de los personajes de la época. No había ninguna figura fundamental en la historia de Europa en ese momento que no quisiera ser retratada por Tiziano, era algo fundamental. Pero Tiziano no nos habla solo de cómo es físicamente, sino también de qué representa, cuál es su historia, cuál es su papel social. Por eso, la abundantísima serie de retratos que hace Tiziano. Y los caballeros de la orden, también, claro, cómo no, cómo no. Y varios, ¿y por qué tantos retratos? Bueno, realmente, es un número importante, ¿no?, de retratos de Tiziano dedicados a caballeros de la orden, porque es una ocasión de boca a boca, ¿no? Es decir, si tú tienes el retrato de Tiziano, yo también lo quiero, caballeros, pues tú, tú misma orden, yo también quiero un retrato de Tiziano. Entonces, hay varios de interés, ¿no?, y que vamos a mostrar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Bueno, es un retrato, no, perdón, creo que antes, a ver, un segundo, este, perdón, este, este, el retrato de un caballero de la orden de Malta, de los Uffizi. No sabemos quién es tampoco. Tiene el collar de profesión, como saben, ¿no?, con el hilo dorado doble trenzado. Es decir, el Tiziano sabe precisamente que este personaje tiene que tener ese collar y no otro. Es un detalle importante que Tiziano realmente se inspiraba, o sea, se documentaba mucho antes de, y a lo mejor se le está indicando también el retrato, oye, a mí me tienes que retratar con este collar, un collar que como bien saben, o el cordón, perdón, representa y recuerda la cuerda con la que Cristo fue atado a la columna. Bueno, es un retrato magnífico. Yo voy a pasar, ya porque estoy llegando al final de mi tiempo, este que es un retrato maravilloso, ¿no?, de Gabriel de Tadino, que está en la colección esta de Módena, perdón, de la colección bancaria, y que, bueno, está como bien muy inspirado en el retrato que le hace a Carlos V, cambiando la posición, pero la ventana al fondo, con el paisaje al fondo, está muy inspirado, pero fijaros, fíjense, en la cruz de la orden que de forma destacadísima, cosida, como tenía que aparecer, la cruz tenía que estar cosida, ¿no?, entonces, esto también tiene un aspecto interesante que se cuida mucho. O este de Danuzio Farnesio, ese que fue pelado italiano, cardenal, obispo de Santa Lucía de Mesina, en fin, hay varios, pero sin duda el retrato de Caballero de Malta realizado por Tiziano, más conocido, más exitoso, es el que se conserva en el Museo del Prado con el nombre de El Caballero del Reloj, no Caballero del Reloj, que es el título con que aparece. Bueno, mira algo que no está en el cuadro, está mirada fuera del cuadro, no está en el cuadro, una leve sonrisa, vístete las ricas, sostiene un reloj, lo agarra, un reloj cualquiera, no, un reloj de linterna, y lo habrán visto en la visita aquí al palacio, porque hay una vitrina con dos relojes, uno de ellos es ese reloj de linterna, no es cualquier reloj, pero es algo más que esto. No es el único retrato de Tiziano con personaje con relojes, no lo es, porque vamos a ver algunos, el de Anora González de la Robere, el que Fabricio Salvarellio, perdón, Salvarecio, perdón, me disculpan. Bueno, pero resulta que, y tienen otro también interesante, el reloj siempre está. Bueno, este es el que, este es, allí, bueno, uno de los relojes que está aquí en el museo, relojes de, como digo, de linterna, o de templete, se llama también, y allí tienen ese grabado de Carlos V, aquí en Yuste, con los relojes que le traía Juanero Turriano, y que, intentando saber, intentando que todos sonacen a la misma hora, como, esa asociación por el tiempo, por la, bueno, se ha llegado a pensar y a hablar diciendo que, bueno, que a lo mejor este personaje es, es Juanero Turriano, porque es el único de los personajes que retrata el anciano que está tocando el reloj, los dos no lo tocan, el único que lo toca, que lo coge, es el caballero del reloj del Museo del Prado. No sé, es decir, Juanero Turriano nunca fue caballero de la orden de Malta, por cierto, no es un reloj cualquiera, es un reloj astrolabio, como el que también tienen aquí en las vitrinas del palacio, es un reloj astrolabio, o sea, es verdad que es una nota erudita, que Tiziano conoce esto, bueno, no es extrañar que Tiziano conociera a Juanero Turriano y que supiera de los relojes astrolabios de Turriano, autor, por cierto, del estanque que tienen aquí, de ese estanque, autor de la muerte de Carlos V. porque son los mosquitos que se criaban aquí, en ese estanque, el paludismo, a que le mata, finalmente, de alguna forma, Juanero Turriano es el responsable de la muerte, y perdón, por esta tontería, de la muerte de Carlos V, porque se lo hace para regalar la vista, para crear un espacio, pero aquí, claro, en una zona donde el paludismo era endémico, hacer un estanque no era quizás lo más apropiado, porque se generó lo que se generó, y desencadaró lo que se encadaró, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que, lo han visto aquí también, han visto la copia que se hace en el siglo XX de ese cuadro de Rubén que copia el letiziano que se quemó en el incendio de la Alcaza del siglo XVIII, donde también encontramos un reloj de templete. Es mucha casualidad, también se ha dicho si podía ser Juan de Omedes y Coscón, el zaragozano, gran maestre de la orden, pero este gran maestre muere en 1553, y la obra de Tiziano es en 1550, es decir, que tendría 75 años Omedes, y realmente el personaje que se representa no tiene esa edad, sigue siendo, tiene una carga simbólica, evidente, es la fugacidad, el paso del tiempo, es un cuadro de vanitas, que sea caballero de la orden o no, a lo mejor es una cuestión circunstancial, pero el caso es que no aparece como caballero de la orden de Malta, caballero del reloj, ¿no? Caballero de la orden de Malta, del reloj, podría ser, pero es muy interesante. Entonces, bien, la mirada es realmente sobrecogedora, esa mirada ausente, mira hacia otro lado, esa sonrisa, es un guiño de Tiziano, Tiziano realmente un artista interesante, interesante. Bueno, finalmente, he tratado, hemos tratado de reflejar con algunas imágenes la importancia de la orden de Malta en el terreno artístico, ver las distintas formas expresivas que tuvo la orden y sus personajes de manifestarse artística y fenólogicamente, algunos cuadros como estos de los caballeros de Malta siguen preguntándonos, siguen interrogándonos, y esta en particular a mí me sigue interrogando, me sigue preguntando, quizá la voluntad del propio Tiziano. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es, en nombre de la orden de Malta, de Tiziano y de este personaje pues darles las gracias, nada más. Gracias. Muy amables. Muy amables. A ver, creo que hay un micro por ahí que pueden acercar para que todos puedan oír su pregunta. esta moda de retratarse todos estos caballeros con el reloj no será una moda atribuible al emperador Carlos V, puesto que se ve que estaba de moda retratarse con el reloj y ser el caballero de la orden de Malta. Sí, bueno, es una pues tiene bastante lógica, no le puedo decir sí o no, pero sí que tiene bastante lógica entre las posibles respuestas que podamos dar a esa cuestión, porque sí, y ha hecho el razonamiento adecuado, Carlos V, Tiziano, reloj. Carlos V aficionado a los relojes de forma obsesiva y a los atributos mecánicos ahora han visto aquí el cuadro de Jadraque donde Carlos V bueno, Turriano está mostrando esos autómatas que les fabricaba. Se entretiene con esto, se entretiene aquí con la música en el coro y con los atributos mecánicos y los relojes asesinados por el tiempo. Entonces, Tiziano lo sabe, Tiziano sabe porque Tiziano conoce a Carlos V. Entonces, Tiziano y el reloj forman parte casi indisoluble como elemento que significa bueno, lo que significa aquí Juste, que es la vanitas. Juste aquí en Carlos, o sea, Carlos V aquí en Juste es una vanitas. Es renunciar al mundo y dejar que el tiempo sea el tiempo tempus fugis. Entonces, el reloj marca ese tiempo, aquí renuncia todo para prepararse para la buena muerte y es una vanitas. El reloj está aquí presente con Carlos V. Hay relojes de sol también que no son los... Entonces, Tiziano lo sabe. Tiziano sabe y claro, él marca el tiempo, el tiempo que le queda. Él sabe que le queda poco porque viene aquí sabiendo que posiblemente no salga de aquí. Por eso se viene sin ejército. Aquí el ejército lo despide en Jarandilla, en el parador, el parador para hacer los contos de Ropesa. Allí despide el ejército. Aquí viene sin milicia porque no tiene ninguna pretensión ya... Entonces, viene a prepararse para la buena muerte en un lugar retirado con una orden religiosa. Tiziano conoce eso. Y los caballeros de Malta, también muy retrasados por Tiziano, como hemos visto, oye, qué marronra para un... Ya hemos visto también un retrato que es el retrato de Carlos V enfrentado. Lo mismo, la misma forma de representar. Sillón, sillón de Frailuno, la ventana al fondo con el paisaje, es decir, yo quiero un retrato como este tuyo a Carlos V. Qué mayor honor, claro, para un... Bueno, las medallas, ya hemos visto, las medallas al reverso de Jean-Parisot de la Ballet. Es prácticamente la misma iconografía del perfil de Carlos V, imperator. Es decir, que efectivamente es una forma interesante de interpretarlo. No sé si es la correcta, no sé si es la que Tiziano pensó, pero que tiene sentido absolutamente. Es lo que le puedo decir. Que asemejarse. Por ejemplo. Pues por ejemplo, ¿no? También. El cuadro lo es, ¿no? De un enamorado, ¿no? Bueno, si puedo intervenir en este debate. Por favor. Yo creo que sí, es interesante la hipótesis esta de la vinculación de Carlos V y su obsesión con el paso del tiempo, el control del tiempo, que es también reflexión sobre la fuga, la ciudad de la vida y la muerte. Yo creo que es un tema muy trascendental que trasciende ampliamente el mundo de Carlos III y también el mundo de Tiziano y que se remonta clarísimamente a la Edad Media, ¿no? En todas esas representaciones con los relojes, ¿no? Que es el paso del tiempo, la muerte, la felicidad de la vida y más allá de Tiziano y de Carlos V en el arte del siglo de oro. O sea que, bueno, es interesante, pero digamos que es una hipótesis parcial, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Reconocimientos y distinciones, aparte del Premio Nacional de Historia de España, compartido, del año 2009, es también caballero de la Real y Militar Orden de Sarmenegildo, categoría de placa, y de las Reales Órdenes del Mérito Civil, categoría con placa, y de Alfonso X el Sabio, encomienda con placa que otorga el Ministerio de Cultura. Es un experto en historia de la Administración Militar y en historia del Ejército, y entre algunas de sus publicaciones o libros cabe mencionar el que publicó en el año 2001 con el título de El Real y Supremo Consejo de Guerra, también tiene otro libro sobre la jurisdicción militar en España, otro sobre los ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz, otro sobre guerra y sociedad en la monarquía hispánica, política, estrategia y cultura en la Europa moderna, de 1500 a 1700, se publicó en el año 2006. En definitiva, que es un experto en historia militar y es la persona más idónea para hablarnos hoy sobre Malta y la estrategia político-militar de Carlos V en el Mediterráneo. Muchas gracias. Vaya mal rato, que te hacen pasar con estas cosas, que acreditan solamente que uno está ya mucho más cerca de la jubilación que otra cosa, no piensen nada más. Bien, vamos a intentar terminar sobre las seis. Me corresponde hablar, la verdad es que es un tema que elegí yo, sobre la orden de Malta en la estrategia mediterránea del emperador Carlos V. Pero previamente tengo que agradecer no solo la presentación que ha hecho mi amigo y compañero de hace muchos años, Javier Alvarado, así como la invitación también de Jaime El Salzar, los dos directores de este curso, y felicitar desde luego por la organización del mismo a la Fundación Academia de Justet. También quiero hacer un pequeño recuerdo, si me lo permiten, realizar o tener un pequeño recuerdo para un personaje entrañable para mí, que es el pater Clemente Martín Muñoz, un coronel castrense con el que trabajé en la construcción de la Iglesia Artubispal Castrense de Madrid en los años 80 y con el que coincidí aquí varias veces en esta organización que también colaboraba con el monasterio y con difundir no solamente el arte del monasterio, sino el mensaje que tiene tras de sí, al que luego intentaré referirme. Ha fallecido hace unos cuantos meses y en los últimos años continuamente o permanentemente me invitaba también a hablar de Carlos V y a escuchar cosas sobre Carlos V o sobre nuestro rey Carlos I. Este es el primer año que no está y sin embargo, gracias a vosotros, pues he podido venir a recordarle a él y desde luego a este personaje. Para mí es uno de los más interesantes, de los más interesantes de toda la historia, no solamente española, sino universal. Yo sí voy a leer la ponencia a estas horas y después de haber dado dos horas de clase esta mañana, haberme hecho el viaje, no sé si estaría en condiciones de dar una clase más o menos magistral, memorizada, yo más bien creo que no, yo voy a intentar leérselo todo y naturalmente en un tiempo prudencial y no aburrirles demasiado. Sin embargo, antes esta mañana, esto puede quedar muy frío en una lectura si previamente no hago una introducción. La Orden Manta y el emperador Carlos V. Primera mitad del siglo XVI. ¿Quiénes reinan? ¿Quiénes dominan el mundo? El occidente, el occidente y el oriente también. En esa primera mitad del siglo XVI. Enrique VIII, nos suena a todos, ¿verdad? Carlos V, Francisco I, Solimán el Magnífico. Todos ellos personajes monarcas, renacentistas, personas cultas, sabían lo que hacían, lo que decían, no eran personas manipuladas ni manipulables. Y todos disfrutaban de un ego espectacular. Cuidado con el ego de un personaje que es Solimán el Magnífico y que tiene una enorme envidia al emperador Carlos V. De todos ellos, creo que el más, permítame la expresión coloquial a estas horas, presentable es nuestro rey. Además, a eso hay que añadir los papas. Algunos tremendos y no precisamente partidarios o favorables, como luego diré, siempre buscando los equilibrios. Uno como Clemento VII, el del saco de Roma, no precisamente partidario del emperador y de España. Y además, no solo los papas, que tienen intereses de todo tipo y no solo espirituales, sino también Lutero y su gente, todos los príncipes luteranos europeos. Vaya siglo. Segunda idea. Voy a hablar de la estrategia del emperador Carlos V. ¿Cuál es la estrategia del emperador Carlos V en el Mediterráneo? Que no es la del Atlántico, no son espacios homologables desde el punto de vista bélico. De otras cosas, pues no se podían utilizar las mismas armas. Una cosa son las galeras del Mediterráneo, que no podrían hacer nada, como ha dicho de ninguna manera, el Atlántico y otra, los grandes galeones atlánticos, que tampoco servían demasiado dentro del Mediterráneo. ¿Cuál es esa estrategia? Es en realidad la esencia de la elección. Pero para que se entienda bien, pues se lo anticipo. En primer lugar, establecer Italia como la columna vertebral, como la base de toda su política mediterránea, para resistir la ofensiva y el poder muy superior al cristiano de los turcos y de sus aliados del norte de África. En segundo lugar, fortalecer la red de presidios españoles en el norte de África y al mismo tiempo toda la red de torres y otras jornalizas menores en España, desde luego, y en toda Italia. Potenciar las galeras no existían en la Edad Media. Y además, repito, es un arma específica del Mediterráneo. Y finalmente, enlazar ese frente italiano, esa primera línea frente al enemigo islámico italiana, con la orden de Malta, en Malta, y luego en Trípoli, como, digamos, casi una línea recta. Evidentemente esto es permeable, pero evidentemente también funcionó, porque es casi el mensaje que anticipo desde ahora. Cada vez me subleva más, siempre me ha sublevado, y yo nunca me he callado, esas interpretaciones que traían un enorme menosprecio hacia estas gentes que tuvieron, vamos, una concepción universal, verdaderamente inteligente, prudente, hábil, en aquellos tiempos de tantos conflictos y de tantas necesidades. La última cuestión, o las dos últimas cuestiones. Cuidado con las distancias. Esto lo dice Ferdinand Brodel en el Mediterráneo, en el monte de Mediterráneo. Las distancias son enormes. ¿Por qué no ayudaron los cristianos a liberar Roda del sitio de Solimán? Uy, es que se tardaba. Miren, las galeras más rápidas eran las de Malta, y tardaban. Bueno, esto casi de récord de Europa del Mediterráneo. Desde Malta a Palestina, bueno, donde ellos les gustaba operar, que era más bien en la desmocadura del Nilo, creo que tardaron en ir y volver uno, tardó un mes. Pero ahí, en adelante, lo que quieran. Pero es que para ir a desbloquear rodas sitiadas por 100 galeras, necesitas al menos otras 100 galeras. Y para mover 100 galeras, yo creo que en ese momento, primero, no era posible. Y en segundo lugar, necesitas aproximadamente tres años de convencer al Papa, a los genoveses, a los franceses, que ese es el gran conflicto que tenemos en Europa, que es la división de los cristianos frente a cierta homogeneidad del Islam turco, que repito, es el enemigo. Tal vez no por el Islam, sino por otras razones, que no me acusen ustedes de islamofobia, Dios me libre, pero era el enemigo que le vamos a hacer. La última cuestión. Voy a hablar de guerra. Están muy bien los retratos, maravillosa la conferencia de quien me ha precedido, pero voy a hablar de guerra. Y la orden del hospital no solamente se dedicaba a cuidar enfermos, y mucho menos en esta primera mitad del siglo XVI. Y la guerra, lo primero que nos enseñan a los militares, ¿verdad?, es que es muy mala, muy peligrosa, y que si no nos metemos en guerras, muchísimo mejor. Pues todo el medio siglo, primer medio siglo del XVI, es guerra tras guerra tras guerra, en la que los caballeros de Malta desempeñaron un papel importante combatiendo. Y el combate en el mar, y el combate con los infieles, y el combate de corso y de piratería, porque no es precisamente algo bondadoso, algo que pueda mitificarse en retratos. Bueno, alguno podrá hacer una película de un libro maravilloso, les aseguro que no. Lo más cruel que puede haber es la guerra en el Mediterráneo en la primera mitad del siglo XV, de una crueldad espantosa, de una maldad y de una perversión terrible. Y ahí participaron todos, unos y otros. Dicho esto, voy a proceder a hacer esta lectura, que dará aproximadamente 30 minutos, y naturalmente comentada, poco comentada, porque puedo estar demasiado tiempo aquí, y no quiero pasarme de esa… bueno, de 35 minutos, ¿les parece? Primera cuestión, la introducción. La doctrina clásica de mediados del siglo XIX, doctrina militar, estableció que el arte de la guerra podía dividirse en tres parcelas. La estrategia, la táctica y la logística. Pues bien, esta conferencia, como indica su título, pretende desenvolverse en el ámbito de la estrategia, es decir, en el arte de prever y formar los proyectos de guerra y sus escenarios. Unas guerras que, por distintas razones, fueron constantes a lo largo de todo el siglo XVI. Un siglo cuya primera mitad fue protagonizada por el emperador Carlos V, que desde su nacimiento fue educado para ser rey flamenco, incluso emperador alemán. Sin embargo, al final de sus días, se acercó a este monasterio de Yuste para morir como monarca verdaderamente español. Esto no es una arenga ni nada que se le parezca. Absolutamente todos los biógrafos españoles y no españoles, con más o menos afecto, con más o menos resquemor o recelo, terminan diciendo que efectivamente Carlos muere como un rey español. Semejante proceso de hispanización constituye un fenómeno de interés político y humano de enorme trascendencia histórica, en el que la guerra tuvo una influencia enorme, pues fue aquí, en España, donde encontró el emperador Carlos la más generosa respuesta a las gigantescas necesidades militares de su reinado. Cuando apenas era un adolescente, entre 1515 y 1520, tuvo que hacerse cargo de la construcción política más extensa y compleja que podía imaginarse. Se trataba de un legado tan sorprendente que Carlos no pudo menos que asumir la convicción de que le había sido conferido por un especial designio de la providencia, con la finalidad de imponer la paz entre los príncipes cristianos, restablecer la unidad religiosa europea y combatir el creciente poder del imperio turco. Planteamientos políticos en extremo ambiciosos que, en el marco de aquella transición entre la mentalidad política medieval y la moderna, fueron calificados por Menéndez Pidal como quijotismo carolino o quijotismo español. Por consiguiente, Carlos V no sólo aspiró a ser árbitro entre príncipes, como lo habían sido sus antepasados por línea paterna, sino que también pretendió ser la primera espada de la cristiandad, encarnando así el ideal admirablemente expresado por el capitán Hernando de Acuña en sus más conocidos versos que clamaban por un monarca, un imperio y una espada. Objetivo que sólo podía lograr alguien que, además de emperador, fuera rey de España y poseyera su poder, sus riquezas y, desde luego, sus ejércitos. En aquellas condiciones era inevitable que su reinado se viera envuelto en constantes conflictos bélicos. Nada más llegar a España tuvo que hacer frente, como todos ustedes saben, a las comunidades y germanías. Sólo con Francia libró otras cinco guerras. En Europa Oriental se tuvo que enfrentar en el campo de batalla a los turcos en 1535 y en 1541 y a la Liga Luterana de Esmalcalda. A todo ello debe añadirse la constante guerra en el Mediterráneo contra turcos y piratas berberiscos, además del permanente proceso de ocupación de las Indias en las que consolidó su otro imperio, el transatlántico. En definitiva, de los 40 años en que reinó Carlos V, más de la mitad de este tiempo sus tropas estuvieron combatiendo de forma abierta y la práctica totalidad de este tiempo transcurrió en expectativa de diversos conflictos armados. Como consecuencia de todo ello, el emperador pasó su vida en medio de soldados y batallas. Incluso estuvo presente en alguna de las muchas que tuvieron que librar sus tropas. Sin embargo, no se le puede considerar un emperador guerrero con desmedida ambición por extender su poder y sus dominios. Al modo de Alejandro Magno, de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Más bien fue todo lo contrario. Es decir, un monarca que se vio abocado a la defensa de la concepción política de universitas cristiana que él había asumido como un mandato divino. Por eso, sus estrategias políticas y militares tuvieron una concepción más defensiva que ofensiva. O tal vez sea más exacto decir que se concibieron con bastante prudencia, por la simple lógica de que si se abría un conflicto en cualquiera de sus flancos, acudir a sofocarlo entrañaba siempre desguarmecer los demás. Algo que sería aprovechado, sin la menor duda, por sus grandes enemigos. Es decir, Francia, el imperio turco y los príncipes luteranos. Frente a semejante problemática, los recursos militares siempre fueron escasos, por lo que debían ser aprovechados con el mayor ingenio y eficacia posible, como creo que así se hizo. Toda la historiografía está llena de críticas hacia lo que se decidía y lo que se decía. Y, sin embargo, el balance es francamente positivo. No se puede hacer más de lo que hizo el emperador con menos recursos de los que discusó. Y no eran pocos y no eran escasos los recursos. Lo que sucede es que en el inicio del Estado moderno, precisamente este tipo de actividades, es decir, la guerra y las instituciones militares, detraen la inmensa mayor parte de lo que podía ingresar la corona. Segundo, la estrategia mediterránea. Con estas palabras introductorias tan solo he pretendido mostrar algunas ideas, eso sí, de trazo muy grueso, sobre la complejidad estratégica y militar a la que tuvo que enfrentarse el emperador durante su reinado, y cuya pieza más fiable siempre fueron sus fuerzas militares españolas. Centrándonos ahora en el teatro de operaciones mediterráneo, Carlos V se encontró desde el primer momento con un escenario muy peligroso. Aquí el principal enemigo era el imperio otomano, sobre todo por su gran capacidad para movilizar en poco tiempo enormes ejércitos y armadas y reponer rápidamente sus pérdidas, de tal forma que podía golpear en cualquier momento, en cualquier lugar del Mediterráneo, con una ambición clara, que para Solimán era la de conquistar Roma. Esto no es una broma, esto no es un mito, y no debe extrañarnos, él quería ocupar Roma, él quería destruir la cristiandad. De la misma manera que los cristianos, los cruzados, decían que su máxima meta, que su principal meta era recuperar la Tierra Santa, recuperar la ciudad de Jerusalén. Cuántos reyes y cuántos testamentos de aquella época decían, bueno, que me entierren aquí, pero cuando se liberen los santos lugares, incluso en el siglo XVI, XVII, que me lleven mi cuerpo a Tierra Santa, o el propio testamento del rey Alfonso X el Sabio, en 1284, que me arrancan el corazón y lo enterren aquí, mi cuerpo en Sevilla, pero cuando se recuperen los santos lugares, que me lleven allí. Solimán quería exactamente lo mismo, pero al contrario, lo que quería era ocupar Roma, y puso los medios, los medios militares para conseguirlo. De hecho, los turcos ya habían ocupado Constantinopla en 1453, porque no Roma. Posteriormente, Solimán ocupó Belgrado en 1521. Rodas, al año siguiente, en 1522, a los caballeros de Malta, y en 1541 ya había ocupado la práctica totalidad de Hungría, tras haber intentado asaltar Viena en 1529 y 1532, Viena. Proyecto que fracasó, sobre todo, por las dificultades que entrañaba para los turcos alargar sus líneas logísticas al adentrarse en el corazón del imperio, sobre todo cuando manejaban tal cantidad de hombres y de material. Además, Solimán contaba con el eficaz instrumento de los piratas berberiscos, que entorpecían las comunicaciones por todo el Mediterráneo, aterrorizaban sus costas y dominaban la práctica totalidad del litoral norteafricano. Para complicar aún más la situación, Francia también podía actuar en cualquier momento contra el emperador, incluso aliada con los mismísimos infieles turcos, como así sucedió en un pacto contra Natura que Carlos siempre consideró la peor de las traiciones a la religión católica. Esta alianza franco-turca, que se originó en los tiempos de cautiverio de Francisco I en Madrid, a partir del año 1525, se puso escandalosamente de manifiesto cuando en 1544, tras una campaña devastadora por el Mediterráneo Occidental, la armada turca que mandaba Salán Raíz, invernó en el puerto francés de Tolón. 20 o 30.000 turcos paseándose por Tolón. La catedral de Tolón y las iglesias principales de Tolón se convirtieron en mezquita con consentimiento y con permiso del rey de Francia. Evidentemente, eran sus aliados contra el gran enemigo del rey de Francia, que obviamente era el emperador Carlos. Es cierto que Carlos lo tenía bloqueado por el sur en los Pirineos y por el norte con sus dominios centroeuropeos. Pero bueno, por si fuera poco, algunos estados italianos tampoco eran excesivamente fiables para el emperador, como de hecho nunca lo fue la pragmática señoría veneciana. En tanto que el papado no dejaba de aspirar al equilibrio entre los príncipes cristianos e incluso en ciertas ocasiones estuvo abiertamente enfrentado. En cambio, contaba con sus dominios españoles el emperador y también con los italianos, sobre todo de Nápoles y Sicilia, Milán a partir de 1535, además de la importantísima alianza con Génova, aunque ésta solo se produce a partir de 1528, y del apoyo de la pequeña, pero aguerrida, soberana orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, en los términos que veremos más tarde. Tercero, Italia como eje de la estrategia imperial Carolina. Pues bien, para hacer frente a esta amenaza en la que la apuesta no era otra que la misma desaparición de la cristiandad, la gran decisión estratégica que se adoptó entonces por el emperador fue la de convertir Italia en el principal bastión y eje de resistencia frente a la amenaza islámica y base de sus fuerzas terrestres y navales en este teatro de operaciones mediterráneo. Por lo que se refiere a las fuerzas terrestres, se decidió el establecimiento fijo de los tercios españoles en sus bases de Sicilia, Nápoles y Milán, tal y como ya había anunciado Carlos V en un discurso que realizó ante el Consejo de Estado y el de Castilla en el año ya de 1528. Semejante despliegue militar en los territorios italianos permitió una intervención más rápida de estas fuerzas en Europa y al mismo tiempo en África. Igualmente, sostenían toda esa columna vertebral que es la península italiana. No, no estaban todos concentrados en el castillo de Nápoles, los 3.000 o 4.000, sobre todo en la época en que atacaban los turcos, estaban dispersos por las innumerables torres que construyeron los virreyes españoles, porque fueron los virreyes españoles que estaban allí. Bueno, pues todos son críticas, así una torre estuvo aquí y luego tenía que estar allá y luego el otro la cambió, pero nadie dice que ese diseño de torres es genuinamente español en toda Italia y en Sicilia. De esta forma, España mantuvo en cada uno de los tres grandes dominios italianos, Lombardía, Sicilia y Nápoles, un ejército permanente de unos 3.000 soldados españoles de infantería y 500 de caballería ligera. En teoría, eran 3.500, 4.000 en cada una de estas placias. Presencia permanente con la que Carlos V y sus sucesores en el trono español aseguraron el dominio sobre Italia, al tiempo que protegían España por su flanco oriental de las amenanzas turca y francesa. Precisamente por aquellos años, en 1536, se dictaron las llamadas ordenanzas de Génova, que son consideradas como el origen orgánico de esta fuerza mítica de combate, conocida como los tercios de infantería española. Esta doctrina militar, que configuró la península itálica como eje defensivo de la monarquía imperial de Carlos V, volvió a quedar consagrada en las instrucciones que dio desde Augsburgo al príncipe Felipe el 18 de enero de 1548. Son un prodigio de inteligencia, de estrategia y, al mismo tiempo, acreditan una humanidad. No he podido estar en la conferencia de esta mañana del profesor Salazar Hacha, pero estoy convencido de que compartirá esta opinión de una humanidad de este personaje. Y aunque o sea, le dice a su hijo Felipe, al príncipe Felipe, y aunque o sea necesario mirar en ahorrar, no por esto se podrá excusar de tener siempre a alguna gente española en Italia, porque será el verdadero freno para impedir innovamiento de guerra. No leo más el texto, es evidente que si Francia se movía, pues se le podía atacar tanto por los Pirineos como por la frontera con Italia, con el norte de Italia. Este fue uno de los grandes aciertos estratégicos de aquellos años, absolutamente genial, que más tarde explotaría Felipe II gracias a la ruta conocida como Camino Español, que finalmente quedó establecida para el tránsito de grandes ejércitos por el duque de Alba y por su comisario y proveedor general, Francisco de Ibarra, en 1567, cuando empiezan las guerras de Flandes ya en serio. Pero eso no quita para que ese camino se conociera antes y esas tropas pudieran tener cierta comunicación. Al mismo tiempo, también se fortaleció la potencia naval de las galeras mediterráneas al servicio del emperador. Sin embargo, lo cierto es que el proceso de desarrollo orgánico e institucional de las fuerzas navales fue más lento que el de los ejércitos terrestres en esta primera mitad del siglo XVI. Eran pocas las naves construidas y sostenidas por el rey, exclusivamente para la guerra, pues la gran mayoría de las que se votaban tenían una utilización mixta. Es decir, se trataba de naves mercantes que ocasionalmente se artillaban y aprestaban para el combate en el mar. Incluso muchas se arrendaban bajo asiento o incluso se requisaban. Así se ahorraba dinero, en efecto, pero se tardaban meses en poner una flota en estado de operar. A sabiendas, además, de que estos empresarios navieros, aquellos que asentaban sus naves para el combate naval en el Mediterráneo, estos empresarios navieros no iban a arriesgar demasiado durante la campaña. En realidad, como advirtió Fernández Duro con cierta exageración, Carlos V no tuvo una marina militar constituida por naves expresamente destinadas a la guerra, en tanto que Thompson, bastantes años más tarde, matizó esta opinión al estimar que durante todo el reinado del emperador las escuadras de galeras fueron gestionadas principalmente a través de asientos con armadores particulares, lo cual es rigurosamente cierto. Actividad en la que destacó el genovés Andrea Doria. Precisamente, solo la alianza entre el poder naval de Génova y el emperador, a partir de 1528, que cambian de bando los genoveses, que hasta entonces habían servido fielmente a Francisco I, permitió decantar la balanza en favor del emperador. Esto es decisivo. Por otra parte, la necesidad de gestionar las galeras de España hizo que aparecieran en el panorama conciliar de la Administración Central Española una junta de galeras permanente y estable, así como el Consejo de Cruzada, creado en 1529, eso se cree, que administraba ciertas rentas eclesiásticas destinadas a la defensa frente a los infieles. La estrategia naval de Carlos I en este teatro de operaciones mediterráneo fue recogida también por las ya mencionadas instrucciones que dio a su hijo el príncipe Felipe en 1548. Los términos a este respecto fueron muy claros. En primer lugar, Carlos V consideraba imprescindible el mantenimiento de un núcleo naval de fuerzas permanentes porque armar una armada de galeras, una flota de galeras, llevaba meses, cuando no años. Si de lo que se trataba era de constituir una flota a base de la participación de distintas potencias. ¿Cuánto se tardó en configurar la armada de Lepanto, que a duras penas se equilibraba la del Imperio Otomano? Resultaba muy costoso mantener esta fuerza de galeras con capacidad para hacer frente a semejantes eventualidades, pues la guerra en el mar resultaba ser más gravosa y también más arriesgada que en tierra. En ella se aunaban el elevadísimo coste de construcción de las naves con los de su aparejo, mantenimiento, tripulación y dotación para el remo, que esa es otra cosa, además de la tropa de combate que debían marcar. También tenían que ir acompañados de otras naves para el transporte de los medios necesarios de habituallamiento en el mar, desde la munición hasta los alimentos y el agua potable. Sin embargo, este dinero lo daba Carlos por bien gastado, al igual que el invertido en los tercios de Italia, por ser ambos instrumentos armados, tercios y galeras, los fundamentos militares operativos de su proyecto mediterráneo. En estas instrucciones del emperador, el príncipe Felipe le ordenaba al príncipe Felipe mantener a toda costa la alianza con Génova, a pesar de que entrañaba un coste económico elevadísimo, pues si esta potencia mediterránea volvía a su antiga alianza con el monarca francés, quedarían interrumpidas las líneas logísticas y de comunicación de las fuerzas terrestres españolas en Italia, con lo que toda su estrategia mediterránea de Carlos se vendría abajo. Quinto, ampliación y fortalecimiento de las defensas estáticas. Por otra parte, también se amplió la red de presidios, los presidios son las fortalezas del norte de África, y se mejoraron las fortificaciones de toda la costa italiana y española. En este sentido, Brodel afirmó, frente a los turcos, el mediterráneo cristiano se eriza de fortalezas. En cuanto a la red de plazas fuertes españolas del norte de África, estaba compuesta por los presidios de Melilla, Mazalquivir, Peñón de los Vélez, Orán, Bujía, Bicerta, La Goleta, el Peñón de Argel y Trípoli. Me dejo Ceuta por aquí, no sé por qué razón. Bueno, red de fortalezas que constituyó una verdadera frontera frente al islán, diseñada originalmente por Fernando el Católico y Cisneros y consolidada por Carlos V y Felipe II. Sin embargo, como puede comprobarse, todas estas plazas están ubicadas en el Mediterráneo Occidental, pues en el Oriental, el llamado Levante, el fracaso de Castilnovo en 1539 en las costas balcánicas, ofreció una visión realista sobre las enormes dificultades que entrañaba alargar esta red de presidios más allá de Trípoli, si no se tenía una clara superioridad naval, lo cual estaba muy lejos de suceder. Dicha red de presidios se completó, además, con la organización de complicados servicios de espionaje para disponer de información sobre la posible movilización de tropas y despacho de naves y armadas por el enemigo. Es muy posible que semejante estrategia, a base de posiciones defensivas estáticas y sin muchas posibilidades de extender sus zonas de influencia territorial y naval, obedeciera al hecho de que al menos los españoles fueran conscientes de la imposibilidad de una victoria definitiva contra el islam mediterráneo y africano, por lo que depositaron su confianza en la superioridad técnica de su ingeniería militar. Por contra, los turcos fortificaban poco y mal, y lo mismo sucedía, por ejemplo, con sargelinos y otros magrebíes, aunque tal vez esta falta de solidez de la red de fortalezas dependiente del sultán y sus aliados norteafricanos no obedeciera a la discutible inferioridad de su poliorcética y artillería, sino más bien a la vocación ofensiva turca de aquellos momentos. Con esta misma finalidad de protección costera se tejió la red defensiva española desde Cádiz hasta Figueras y, sobre todo, se fortaleció la de Italia, con posiciones, eso sí, avanzadas en Albania y Grecia. Las conexiones y rutas logísticas de sostenimiento de los presidios españoles se realizaban desde el puerto de Málaga y, ocasionalmente, también desde el de Cartagena. Además, conocemos aceptablemente el esfuerzo de consolidar los presidios norteafricanos a través de las ordenanzas militares dictadas para Bujía en el marco de un proceso de reorganización y mejora de su dispositivo militar emprendido por el Consejo de Guerra bajo la seria amenaza en aquellos momentos de las fuerzas de Barbarroja. Tales ordenanzas fueron aprobadas por el emperador el 10 de mayo de 1531. Es decir, en los mismos años en que se adoptó y ejecutó la decisión de establecer los tercios españoles de infantería en Italia y al año y medio siguiente de la integración de la Orden de San Juan en este dispositivo militar. Lo que, a mi juicio, significa que se estaba ejecutando una estrategia mediterránea coordinada y de largo alcance y no improvisada y de actos aislados. Digo esto porque se ha acusado a la Administración Militar Española de entonces de falta de continuidad e intensidad en el establecimiento de nuevos presidios en África y en el fortalecimiento de los existentes. Sin embargo, considero que la falta de dedicación de más recursos en este flanco obedeció al hecho de que cualquier campaña en el norte de África exigía mucho tiempo, muchos hombres y mucho dinero, en tanto que su rentabilidad era dudosa, puesto que el resto de la costa africana inevitablemente continuaba estando en manos de los aliados de los turcos. Sexto, el eslabón vital de Malta. La última decisión estratégica del emperador en la defensa del Mediterráneo a la que me voy a referir fue el cierre del flanco sur italiano en Sicilia, entre Sicilia y la costa de la actual Libia, con la entrega de las islas de Malta y Gozo y la plaza de Trípoli a la orden hospitalaria de San Juan. Según expuso Brodel, Malta era el eslabón que unía Sicilia con el Magreb y su misión debía ser triple, ofrecer una base a las flotas del emperador, resistir a las armadas turcas y combatir la piratería. La orden hospitalaria de San Juan estuvo establecida en Jerusalén desde su fundación hasta que en 1187 Saladino ocupó la Ciudad Santa. Los caballeros sanjuanistas se trasladaron entonces a Margat y San Juan de Acre, último reducto cruzado en Palestina del que se tuvieron que retirar en 1291. En su nueva sede de Limasol, la orden perderá su original condición de orden de caballería para adquirir un carácter eminentemente naval, trasladándose a comienzos del siglo XIV a Rodas. No he estado acertado, no es que dejara de ser orden de caballería, sino que perdieron el arma de caballería para dedicarse al arma naval y, repito, en el siglo XIV consolidan esta fortaleza naval desde la isla de Rodas. Se trasladan a Rodas por tratarse de una posición militar más sólida e hedonia para la defensa de los peregrinos a Tierra Santa, así como para obstaculizar el tráfico marítimo que navegaba por aquellas rutas, muy próximas a los dominios más directos del sultán. Práctica corsaria que les aportaba grandes beneficios económicos al tiempo que también les nutría de naves, perdón, les nutría sus naves de remeros, de galeotes. El fortalecimiento de la Armada San Juanista y de las defensas de la isla les permitió resistir a las escuadras del sultán de Egipto en 1440 y 1444, así como a las expediciones turcas del 79, 1479 y 1480. Sin embargo, no pudieron impedir el éxito de la Armada que organizó el joven sultán Solimán en 1522 contra Rodas. A partir de aquel momento, los caballeros de la religión, como les gustaba o como les gustaba llamarles el emperador Carlos V, peregrinaron por distintos puertos hasta llegar a Mesina, en Sicilia, poniéndose bajo la protección del emperador, quien en 1530 les cedió, como feudo perpetuo y libre de obsequio ni servicio personal de ninguna clase, las islas de Malta y Gozo, además del mencionado presidio nordraficano de Trípoli. Lo que no era ni mucho menos la tierra prometida, sino lugares de enorme riesgo desde los que debían continuar su misión de defensa armada de la cristiandad. Además, la plaza de Trípoli era muy costosa de mantener, debido a los muchos hombres y artillería que se necesitaba para cubrir su fortaleza. No obstante, la isla de Malta sí disfrutaba de grandes posibilidades y condiciones de defensa, gracias a sus puertos y ensenadas, pudiéndose ampliar y mejorar sus fortificaciones. Además, estaba solo a 60 millas de Sicilia, de donde siempre se podría recibir ayuda, como también estaba suficientemente distante de Turquía, como para tener noticia con cierta antelación de las posibles expediciones que se prepararán contra las posiciones cristianas. No obstante, el factor más negativo de este nuevo emplazamiento de la orden era que ni las islas ni Trípoli podían autoabastecerse, por lo que estaban a merced de los suministros que pudieran llegarles por mar. En todo caso, el hecho de que Carlos V les cediera estas difíciles posiciones fronterizas o de primera línea como beneficio feudal, porque hay veces que la leyenda parece que les ofreció un palacio fantástico y tal, para que disfrutaran con jacuzzis y tal, nada más lejos de la realidad, no significa que el gran maestro y con él, el hecho de que aceptaran este ofrecimiento, este beneficio feudal, vamos a dejarlo ahí, no significa que el gran maestro y con él toda la orden se convirtieran exactamente en vasallos del emperador, pues como orden religiosa dependían del papa y como entidad temporal soberana, no reconocía otro poder superior al suyo, salvo el de Dios, aunque de esto mañana nos hablará con gran autoridad el profesor don José María de Francisco. Hubo muchas renuencias, perdonen, ya me falta, me falta, me falta, un poco de, un poco de saliva. Bebo agua porque viene lo más delicado. Hubo muchas renuencias entre los caballeros sanjuanistas, debido al peso que Francia tenía en la orden, pues tres de sus lenguas eran francesas, Aubernia, Provenza y la misma Francia. Además de que la mitad de sus encomiendas estaban en territorio francés y se dice que el 80% de las rentas de la orden venían precisamente de ese reino. Sin embargo, la llamada paz de las damas de 1529 entre Francia y España y la conquista ese mismo año de la plaza de Argel por Barba Roja que agravó la amenaza islámica en el norte de África o del África Occidental allanaron el camino de la aceptación de Malta por los caballeros de la religión, a lo que sin duda también ayudó bastante la orden que les dio el Papa de que lo aceptaran. Como contrapartida a este beneficio feudal, la orden debía entregar un halcón puesto en manos del virrey de Sicilia por la festividad de todos los santos. Curiosa fórmula de homenaje feudal, dado que hubiera sido mucho más apropiado simbólicamente hablando, aunque también más comprometido, la entrega de un águila, aunque también es cierto que el halcón es un ave de cetrería, mucho más veloz y agresivo, cómo aspiraban a serlo las galeras de la religión. Pero de esto nos hablará también con mucha más solvencia que yo el profesor Pérez Fernández Turegano mañana. Pero observen, no le regalan un águila, le regalan un halcón. Algún significado tendrá. El águila, me refiero al águila de San Juan, de San Juan, hombre, en este caso, ya sé que es San Juan Bautista, pero era por... Bueno, otro compromiso significativo adquirido con el emperador era que el gran almirante, perdón, que el lugarteniente del gran almirante de la orden, conocido como general de las galeras, fuese un caballero perteneciente a la lengua de Italia y, como veremos, no le faltaban al emperador razones para desconfiar. ¿De qué desconfiaba? De que las galeras la mandara un francés, un caballero francés. Su fuerza naval operativa estaba constituida de ordinario, la de la orden, en esta época, por cinco o seis galeras que podían transportar hasta 200 hombres de guerra cada una, además de una carraca armada a la Santa Ana que podía embarcar 500 hombres de guerra junto a toda su dotación. Gran unidad naval de transporte a la que se añadió otra en 1543. Este eje defensivo, Sicilia-Malta-Trípoli, que cortaba por la mitad el Mediterráneo, resultó ser letal para las ambiciones turcas de desembarcar en Italia. Por ello, siempre se terminaron, perdón, se temieron campañas de agresión y conquista de las plazas fuertes maltesas defendidas por los caballeros de la religión. De hecho, Trípoli se terminó perdiendo en 1551, aunque también es cierto que los turcos fracasaron en el empeño de ocupar la isla de Malta. Las galeras de la orden patrullaban continuamente por el Mediterráneo con unidades aisladas o en pequeños grupos de naves, pero también integraron las armadas constituidas por Carlos V y el Papa, destinadas a las grandes empresas navales como la de Túnez, Carlos V, la Liga Santa, el Papa, y también junto a otras potencias como Venecia, o también formaban parte galeras maltesas de los caballeros de Malta en la campaña de Argel fracasada en 1541. Esta participación de los caballeros de Malta en las grandes campañas navales no impidió que actuara en las operaciones contra el tráfico naval de los turcos y sus aliados berberiscos, así como en la persecución de corsarios. Sin embargo, todos estos medios no permitían una defensa con garantías de éxito en aquel momento de la plaza de Trípoli, por lo que la orden quiso desmantelarla y abandonarla. El emperador, sin embargo, se negó a aceptar este abandono ofreciendo todo el apoyo que fuera necesario en caso de ser atacada, cosa que luego no sucedió. No obstante, en 1551 el caballero francés Gaspar de Villiers, gobernador de la plaza, entregó Trípoli a los turcos. Episodio confuso que Olesa Muñido atribuye al origen francés de este caballero, teniendo en cuenta que Francia actuaba entonces como aliada del sultán. Lo que apoya con otro ejemplo, como es el del caballero León Estrocchi, almirante de la Armada del Rey de Francia, que colaboró con Dragut, uno de los principales jefes de la Armada turca, asolando entonces el Mediterráneo. Ahí es donde se produce el asunto este de Tolón que les decía antes. Además, la isla de Gozo, la otra del archipiélago junto a Malta, también fue, o la otra importante del archipiélago junto a Malta, también gozó, perdón, la isla de Gozo también fue asaltada por aquellos tiempos por Dragut, siendo arrasadas las precarias defensas de los caballeros en esta isla. En todo caso, la gran aportación de los caballeros de Malta sin duda fue la realizada en la defensa de la fortaleza de esta isla durante el sitio al que fue sometida ya en tiempos de Felipe II en 1565, en una de las operaciones más impresionantes de toda la historia militar. Aquellos años fueron terribles por el acoso de los piratas berberiscos apoyados por Turquía. Los corsarios asestaron unos golpes de enorme audacia, operando incluso a plena luz del día. Por ejemplo, en junio de 1566 se apoderaron de 28 navios vizcaínos frente a Málaga. En una sola campaña apresaron 50 buques en el estrecho de Gibraltar y en las costas oceánicas de Andalucía y del Algarve. En una incursión por Granada lograron un botín de 4.000 cautivos e incluso se acercaron en cierta ocasión al barrio de los Percheles en Málaga haciendo presas allí mismo. Se comprende así mejor que inquietase tanto en España la rebelión de los moriscos alpujarreños entre 1568 y 1571. A veces se muestra la rebelión de las alpujarras como menos que una matanza islamófoba o que yo qué sé la Inquisición y no sé cuántas tonterías más. Miren ustedes, aquello fue una cosa muy muy seria y tuvieron que traerse los tercios para poder sofocar aquella rebelión que se podía nutrir perfectamente de este apoyo turco y norteafricano en unas condiciones además relativamente favorables porque una cosa es la línea que yo les he descrito y otra cosa es que aquello estuviera impermeabilizado. Para empezar había que tener suficientes galeras para controlar esos estrechos que no siempre se podían controlar. Además, desde la caída de Argel aquello era una situación bastante 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 delicada. Durante estos años de mediados del siglo XVI los barcos de la Orden también desarrollaron una intensa actividad corsaria que en realidad era endémica de estas aguas ya que todos musulmanes y cristianos estaban enredados en las mallas corsarias extendidas de extremo a extremo del Mediterráneo. Se trataba de una actividad en extremo rentable que no sólo se realizaba conforme a las reglas del Yus Ad Belum de la época sino que también se realizaba sobre buques neutrales e incluso aliados bajo la abusiva justificación del derecho de visita que unos y otros se atribuían. ¿Qué es esto del derecho de visita? Tú vas en tu galera de la Orden o de cualquier otra potencia y ves cualquier galera que va traficando con cualquier cosa y cualquier bandera. Bueno, si es turca el Yus Ad Belum te permite atacarla, hundirla y esclavizar a todos sus habitantes a toda su tripulación liberar los remeros lo cual también es una obra de caridad porque todos los remeros eran cristianos en las galeras turcas y todos los remeros o casi todos los remeros eran turcos en las galeras cristianas pero tú la parabas muchas veces para ver si se estaba traficando con bienes del enemigo turcos por ejemplo o egipcios en ese momento tú te apropiabas de toda la nave de toda la mercancía respondían indemnizaban etcétera etcétera lo más destacable de esta actividad de los caballeros malteses de mediados del siglo XVI fueron sus acciones en las aguas del levante mediterráneo en las que pocos barcos cristianos se aventuraban sin embargo la rapidez de las galeras sanjuanistas y el arrojo de sus caballeros si se lo permitían sin duda los caballeros de la religión fueron los marinos más audaces del oeste conducidos primero por la valet y luego por el gran marino Maturín Romegas sobre todo entre 1560 y 1565 conclusión la conclusión final de esta conferencia es la de que el emperador tras adoptar las medidas estratégicas aquí esbozadas y desde luego tras las derrotas turcas en el sitio de Malta y en la posterior batalla de Lepanto ya con Felipe II el Mediterráneo quedó dividido definitivamente en dos áreas de influencia la parte occidental sujeta las armas de los monarcas españoles y la oriental bajo el dominio de las galeras de los sultanes turcos lo que no significa en absoluto que el tráfico de unos y otros dejara de ser hostigado por los enemigos y es que los grandes beneficiados de este conflicto que se alargará por todo el siglo XVII y aún durante el XVIII serán los corsarios tanto cristianos como musulmanes sobre ello escribió Ortega y Gasset en su conocido comentario aquí me pierde la cita erudita y la cita estética sobre ello escribió Ortega y Gasset en su conocido comentario a la autobiografía de alguien que también militó en esta vanguardia marítima de la cristiandad frente a la media luna me refiero a la obra titulada Discurso de mi vida escrita por Alonso Guillén de Contreras más conocido por todos como el capitán Alonso de Contreras por cierto caballero de Malta bueno eso parece o así se declara y así lo reconoce el propio Ortega y Gasset pues bien en su comentario a la obra de Alonso de Contreras de la que dice que es una narración sobremanera e inverosímil a la cual acontece la gracia de ser la pura verdad frase que es la que me ha perseguido tantos años parece una maravilla dice lo siguiente con respecto a los corsarios y refiriéndose al capitán Alonso de Contreras tienen las fronteras un sino irónico están destinadas a separar dos mundos pero el hecho es que quienes las habitan de uno y otro lado acaban por hacerse homogéneos Malta era lugar fronterizo del turco y del moro por lo mismo los cristianos que como fieros gavilanes allí anidaban se distinguían apenas en sus modos y ética de los berberiscos y anatolios entre los que luchan se produce siempre una sorprendente nivelación de temperamentos estas memorias nos muestran hasta que punto la atrocidad era pareja en unos y en otros y es cierto en cualquier caso semejante equilibrio mediterráneo debe considerarse un éxito para las potencias cristianas y particularmente para la monarquía española en tanto que el expansionismo islámico quedó entonces frenado en este flanco algo que en buena medida pudo lograrse gracias a la decisiva aunque cuantitativamente escasa aportación de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta tierras todas ellas las de Jerusalén Rodas y Malta que la orden sanjuanista porta hoy en su título con orgullo y con justicia por haberla regado generosamente con la sangre de sus caballeros y como se suele decir en estos casos he dicho el águila el águila y sostenido por estos mismos ideales porque en el fondo son los ideales de defensa de los principios de la historia de nuestra religión y de la fin de la verdad con mayúscula y con minúscula la verdad la verdad mi verdad tu verdad la verdad bueno no hay matices no voy a contar una anécdota aquí va a contar al final la voy a contar al principio para que veas que es la verdad hace muchísimos años un compañero mío de trabajo sabiendo que era caballero de Malta me mandó una foto de un torreón en la costa de Anatolia lo cuento siempre porque es muy simpático y el cartel en inglés lo ponía primero en turco que no sé y lo ponía luego en inglés y decía esta torre mandó edificar el Funtán Selim II para proteger esta costa de los piratas no de los caballeros de San Juan y otros piratas del Mediterráneo quiero decir con esto que claro las cosas vistas desde un punto de vista naturalmente yo no voy a ponerme neutral yo soy en el bando del que estoy luego otro tema gracioso que has hablado de la religión le gustaba llamarse religión bueno se le llamó a todas partes y te voy a poner un ejemplo precioso que a mí me encantó desde niño que es el poema el precioso y famoso poema de Góngora amarrado al duro banco de la galera turquesa forzado de dragut en las playas de Marbella y en las seis soñaciones hasta que dice de pronto se divisaron de la religión seis velas del comité de usar al forzado de su pueblo este de la religión seis velas está claro que son las seis galeras de Malta porque la orden permanentemente no tuvo más que seis galeras eran seis galeras maravillosas magníficamente armadas magníficamente remadas magníficamente gobernadas y claro ponían en fuga a todas las pequeñas y yo creo que tenían un diseño pues ya ahí no entro porque no sé más fino pero indudablemente una galera de Malta podía poner en fuga seis o siete navíos y luego además tenían la famosa Carraca Santana en la que hablábamos esta mañana y que era un acorazado de la época pero bastante menos manejable que la escuela y eso le hacía mucho más y algunos barcos más pequeños y tal y tal pero este ejemplo del poema de Bóngora que es precioso demuestra como todo el mundo sabía porque si hubiera dicho López de Boga que también era cabrero de Malta porque se hubiera entendido pero Bóngora que no era de esta patrilla pues se demuestra que realmente la religión era en el mar ojo en el mar cuando se habla de la religión siempre se habla de la otra Sí tienes razón en todo lo que dices como siempre menos cuando hablas de la corona catalano aragonesa que no existe de eso nos fijamos no, no, no que es que mañana te lo digo con todo cariño pero en serio nunca en mi vida he hablado de la corona catalana aragonesa porque eso no ha existido nunca por eso era una pequeña broma no, no pero la broma ya sé por dónde vas pero es que yo he hablado alguna vez de la dinastía catalana aragonesa que está vale acepto la dinastía no acepto la corona no vamos a ver ya tengo oye como ven ya tenemos por lo menos yo una edad que se puede decir todo y se puede decir la verdad reivindico una obra de un gran hombre que por cierto no traté ni conocí que es Fernández Álvarez Manuel Fernández Álvarez casi prácticamente me crié en estas cosas trabajando con el corpus documental de Carlos V me parece algo monumental y magnífico es muy sencillo trabajar aquí luego pues vino uno y parece que es que esto tiene un mérito enorme y son años de investigación no es tanto busca uno en el índice de su sexto tomo eso sí manejar los sistemas tiene tiempo y bueno hay cierto conocimiento y bueno buscas Malta entonces vas buscando Malta y que te vas encontrando todo este tipo de cosas en el diseño de la estrategia del imperador sobre la isla de Malta y lo que me llamaba la atención es que cuando se refería a Malta bueno Malta Malta para ir a un islote a este lo voy a engañar ahora voy a convencer al Papa de que el Papa de que el Papa engañe a los pobres de Malta que están que no saben dónde colocarse y al mismo tiempo se los quito a Francisco I primero que probablemente también hiciera su oferta para que se quedaran de hecho vamos les hizo ofertas para que se quedaran pero ellos no cumplían con su voto de cruzados de caballeros cruzados contra el islam siempre les llama no caballeros de San Juan o caballeros de Rodas tal vez llamarles de Rodas sería ofenderles en ese momento que estaban tan absolutamente dolidos con la pérdida de lo que para ellos fue lo mejor que habían tenido en toda su historia y siempre les llama los caballeros de la religión lo cual es una denominación preciosa parece francamente bonita y lo que quería decir es eso cómo le gustaba llamar el emperador a los caballeros de Malta pues nos vamos ¿no? muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias